¡Suscríbete al canal! Yo no sé si los laguneros sean unos luchadores superdotados o quien los entrena o quien los prepara, pero siempre los laguneros están como líderes, como la punta del tren de la lucha libre mexicana. Hace unos días leía unas declaraciones por parte del Hijo del Espectro, que para mí es uno de los laguneros que más está creciendo, lo considero uno de los mejores pesos completos actualmente en la lucha libre mexicana, y en las declaraciones se burlaba de los regios. Siempre, por la historia de la historia, habrá una rivalidad entre la comarca lagunera contra los regiomontanos. Si hablamos del fútbol, hay que recordar cómo los rayados varias ocasiones en finales derrataron a Santos de la comarca lagunera. Si hablamos de la lucha libre en el 2015, una de las rivalidades más fuertes de la lucha libre se dio entre la dinastía Garza en contra de los Bagners, que incluso terminó en una lucha en jaula, y que incluso veíamos al Hijo del Dr. Wagner, veíamos a Humberto Carrillo antes, el último ninja. Ahora, leo unas declaraciones justamente del Mono Verde, le traigo playera, y él mencionaba, burlándose de los regios, que la comarca en lucha libre AAA, ¿quién es una de las caras? ¿Quién es la cara? Es Dr. Wagner Jr., Rey Wagner. ¿De dónde proviene? De la comarca lagunera. Consejo Mundial de Lucha Libre. Madre mía, el Consejo Mundial pareciera que nada más le falta tener Arena Coliseo Torreón. ¿Por qué? Porque tienen desde Último Guerrero, tienen a Gran Guerrero, tienen a Niebla Roja, tienen a Blue Panther, los sucesores de Blue Panther, desde Blue Panther Jr., Black Panther, y luego tienen a Panterita del Ring, o Mephisto, como lo quieran llamar. Tienen a uno de los exóticos, justamente ahora que proviene también de la comarca lagunera. Si hablamos también de los luchadores independientes, hay que hablar de Black Taurus. Hay que hablar del más buscado bandido, un luchador lagunero, que incluso en algún momento en el 2019, tuvo en su mesa el contrato de WWE, el contrato de AEW, porque incluso participó en el All-In, tuvo en su mesa el contrato de New Japan y de Ring of Honor. Por eso se convirtió en el más buscado y el señor se dio el lujo de decir, me quedo como independiente. Tiempo después firmó con Ring of Honor, muy inteligentemente, porque tiene alianza con New Japan, tiene alianza con el Consejo Mundial y terminó trabajando en tres empresas, sin problema alguno, protagonizando luchas incluso en el Madison Square Garden de Nueva York. Bandido es otro de los laguneros que incluso hasta en Progress, en Europa, se convirtió en campeón de parejas. Ha dado una de las mejores luchas con cinco estrellas dentro de Pro Wrestling Guerrilla. Es lagunero. Black Taurus anda luchando en Europa, Black Taurus anda luchando en Costa Rica, Black Taurus, otro de los mejores pesos completos hoy en día del país, es lagunero. Si seguimos con la lista de los mejores pesos completos del país, está Galeno del Mal, el menor de la dinastía Wagner, el menor de la dinastía Moreno. Y si estamos hablando del legado Wagner, tenemos que hablar del hijo de Dr. Wagner Jr., el mexicano que logró marcar su propia historia. Ya no es futuro, ya es un presente de la lucha libre, convirtiéndose en el primer campeón de parejas mexicano junto con René Dupree en NOA, ganando uno de los torneos más importantes y más prestigiosos de aquella zona. Pues, ¿qué les dan a los de la comarca lagunera? ¡Ay, madre mía! Se me olvidaba el más importante. Bueno, no es el más importante, pero sí es uno de los de mayor relevancia hoy en día a nivel mundial. Andrade. Andrade, que incluso esta semana acaba de ganar una oportunidad para disputar el campeonato de parejas de WWE, junto con Garza Jr., norteño orgullosamente, regiomontano de corazón, en el próximo SummerSlam. Andrade, que incluso ha estado dando y dando luchas, que incluso dio luchones en New Japan, luchones en la Arena México. Es un luchadorazo Andrade, caray. Y si se dan cuenta, todos los laguneros, a pesar de que son de la misma zona, y que comparten maestros, tienen estilos distintos. Yo veo el estilo de Wagner Jr., del hijo de Wagner, y es un estilo bastante recio. Realmente el hijo de Wagner ha aprendido bastante el pururesum. Veo a Bandido, es un concepto híbrido. Veo a Taurus, y veo al Espectro al mismo tiempo, y veo al Galé, ¿no? Hablo de ellos tres específicamente porque son pesos completos. Yo no sé de dónde sacan esa agilidad. Yo no sé de dónde sacan esa velocidad. Yo no sé cómo es que crean las secuencias que llegan a crear, y se ven tan hábiles, tan ligeros arriba del cuadrilátero. ¿Qué les dan en la comarca lagunera? ¿Qué le hace falta a Monterrey para estar a ese nivel? Me podrán decir, en la Ciudad de México, pues yo creo que abajo de Torreón, todavía se encuentra Guadalajara. Todavía se encuentra Guadalajara. Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen, es que en la Ciudad de México está el emperador. El emperador es tapatío, el emperador ni siquiera es de Ciudad de México. ¿Qué le falta al resto de la República Mexicana para convertirse en este tipo de luchadores? Entonces, actualmente en la comarca también está el hijo del enfermero. Está el hijo del enfermero, la potencia lagunera, junto con el hijo del espectro. Están haciendo una muy buena campaña dentro de Lucha Time. Y ahora la potencia lagunera, leí, que se va a juntar con el legado Wagner en Lucha Time. Entonces, creo que hay muy buenas cosas en la comarca lagunera. ¿Qué les dan a la comarca? ¿Cómo le hace la comarca? Señoras y señores, es un gusto haber estado en este comentario matutino. Les mando un fuerte abrazo y les dejo esto para que puedan opinar al respecto. No sin antes decirles que los invito a visitar el nuevo sitio www.lesquinanetwork.com porque se están actualizando todas las noticias. Todo el día están subiendo noticias y noticias y noticias de WWE, la previa, los resultados de Raw, la previa de AEW. Están subiendo lo del SummerSlam que se iba a hacer en barco, no. Lo del fantasma con la comisión. Noticias día a día, día a día. www.lesquinanetwork.com para que la gente lo pueda visitar. Buen día para todos. Buen día para todos.